...a su defensa. ¿Le quedaron claros sus derechos, señor Reyes? Está derecho, está claro. Listo, muchas gracias. ...a llamar. El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrá ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El derecho que tiene a asignar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. ...de no poder hacerlo, el Sistema Nacional de la Defensoría Pública proveerá su defensa. ¿Le quedaron claros sus derechos, señor Reyes? Está derecho, está claro. Listo, muchas gracias. La División Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, capturó a Haider Díaz Carabalí, alias El Papá, por ser integrante de una estructura multicrimen dedicada al narcotráfico, de la cual hizo parte el exjugador de la Selección Colombia, John Biafra Mina. Este sujeto tendrá que responder ante los Estados Unidos por los delitos de tráfico de narcóticos y concierto para fabricar y distribuir estupefacientes en embarcaciones hacia los Estados Unidos. Un proceso investigativo de cuatro años ha logrado la incautación de 1.5 toneladas, a lo hace 59 mil millones de pesos, haciendo una afectación real a las finanzas criminales de esta estructura multicrimen. La Dirección Antinarcóticos, en lo corrido de este año, ha logrado la captura de 136 personas, 24 hallas con fines de extradición. En cuanto a la Ciudad de la Secretaría de la Selección Colombia, que las manifestaciones que haga podrá ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El derecho que tiene a asignar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de la Defensoría Pública proveerá su defensa. ¿Le quedaron claros sus derechos? ¿Le quedaron claros sus derechos? ¿Listo? Muchas gracias.